Hola, soy Carolina Toro, soy coach de salud y nutrición holística y quiero ayudarte que tengas una vida más sana. Por eso he creado un mini curso totalmente gratuito para todas las personas que apenas están comenzando con el tema de la alimentación saludable. Son las bases, es lo primero que todos deberíamos saber y es un abrebocas para todo este mundo fascinante de la vida consciente. Si te quieres inscribir, entra a mi página web, ahí vas a encontrar toda la información y a vuelta de correo te van a empezar a llegar las clases. Las puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, en tu celular, en el computador, solo necesitas acceso a internet y lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo. Recuerda que el curso es totalmente gratis y es para todas las personas que son principiantes en la alimentación consciente. Nos vemos muy pronto y gracias por hacer parte de esta linda comunidad saludable en Kazan. ¡Gracias!